¡Buenos días, Bolivia! ¡Buenos días a todos ustedes! Y bienvenidos a nuestro desayuno en tan solo... ¡Cinco minutos! ¡No, no me tocan pantalla! ¡Empezamos ahora! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! Yo tenía que preparar hoy día Haddox. Y como no hay Haddox, nuestro desayuno va a ser pan con agua. Esta noche ya nos los hemos comido todos. La verdad es que... ¿El desayuno qué va a ser, señores? ¡Pero asombró salchichita! Hemos tenido fogata. Me he perdido la fogatita. Huevitos. ¿Para qué te vas? Claro, huevitos. Entonces, le vamos a agregar lo que sobró de la haddoqueada de ayer. Papita frita. Papita frita. Le vamos a agregar choclitos. ¡Qué rico! Por ahí he visto un poquito de jamoncito. ¿Qué podemos de jamoncito? Es decir, has sacado lo que has encontrado en el refri, ¿no? Claro, claro. Lo que ha sobrado de ayer. No nos sobran menos salchicha, ¿bien? ¿Los haddox era para hoy? Era para hoy, ¿bien? ¿Según vos? Según yo, sí, sí, seguro. Así estaba planificado. Bueno, está bien. No importa. Con creatividad tú puedes tener un... Apelamos a eso, ¿no? ...súper desayuno, súper desayuno. Sí, vivo más todos los días de conme callado. Yo he visto también unos pretzels. Unos pretzels. Listo. Y ahí, esto vamos a taparlo. Así, que vaya cociendo. Está saliendo mejor que una receta programada, planificada. Ah, muy buena, ¿no? ¿No? Marcito, vamos a dar dos pasitos. Los vamos a tostar. Ya tengo unos cuantos tostaditos. Perfecto. Ahí está. Bueno, pues vamos a mandar saludos a la gente de Cochabamba. Ah, mira qué buenas. Ayer estuve de Cochabamba, ayer, a estos días. Y la gente está cumpliendo bien la cuarentena. Bien. Y la gente ha sido muy feliz por eso. Y no los han traído, ¿alguito? Nada. A propósito, a propósito, gatito, tenemos que mandar un saludo especial a Pamela. Así que ayer estuvo de cumpleaños. Un beso para ella. Es una de mis mejores amigas, Pamelita. Un beso para ti. Tu familia te quiere muchísimo. Así que, bueno, espero que hayas pasado un lindo cumpleaños. Esta Pamela es... Yo la Pamela que conozco son bien... ¿Terribles? ¿Bien qué? ¿Bipolares? No, cariñosas, buenitas, lindas. No, cariñosas las Pamelas. ¿Soltera? ¿Cerosa? ¿Pamela qué apellida? ¿Para qué quieres saber? Para saber si es soltera o no. ¿Pamela qué? ¿Pamela Condori? ¿Pamela Condori? Eso para ella. Pamela, a ver, ¿cuál es Pamela? Pamela Condori, Pamela Sotelo. Pamela Chujimia. ¿Vin Pamela? ¿Vin Pamela? No, 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 es soltera, pero no está disponible. Eso, que muy distinto. Para ti. Pero para mí, sí. Ah, ahí está. Quiero poner un saludo. Bueno, Pamela, amigas de Mania, te quiero conocer. Tenemos una compañera, tenemos una compañera que se llama Jimena en el canal, que nos ha pedido, por favor, que le saludemos a su mamá que está de cumpleaños. Es la señora Celsa, viuda de Aguirre. Jimena, nuestra compañera de trabajo, no se... No la pudo visitar durante toda esta cuarentena por un tema de cuidar la salud de las personas. ¡Celera Celsa! Un abrazo de parte de Jimena y de todos nosotros. ¡Eto, eto que antes es! Un abrazo de placer, la visión de placer, no sé qué dice la canción de Fonda. ¡Felicidades, felicidades! ¡Está echando a la gente de Bermejo! Ahora sí, gatito. Un saludo a los policías también, hoy día es su día. ¡Ah, justo! Bueno, si no pasa tres minutos, yo estoy por aquí, a ver el desayuno. ¡Ay, qué cabrón! Vean ustedes, aquí ponemos nuestro huevito, un súper huevito para todos para alcanzar. Ahí estamos. Aquí dos pancitos. ¡Huevo de dinosaurio parece, está bien grande! O sea, pero todo estoy tratado, ¿sabe con qué? Con un puentecito, si tienes un puesto más frío, el té es súper, súper deli. ¡Misteriosa! Con creatividad, con un poco de imaginación, siempre con ese espíritu, y ahora hay que comenzar el día y decir, hoy día voy a hacer lo mejor que ayer, voy a hacer algo nuevo. Y mañana mejor y pasado más mejor. ¡Listo! Así tiene que ser, en menos de cinco minutos, ponemos el sitio a terminar el otro desayuno. Pero más adelante, para la gente amante de la cocina del otro lado del mundo, te voy a enseñar a hacer un pollo a curry, una receta hindú, pero que la vamos a bolivianizar un poquitito para que tú puedas hacer ese platito con tan rico sabor. Entonces va a decir, ¡vártame curry! ¡Chicos! Voy a curry, ok, perfecto. Antes de que termine el desayuno, quiero hacerles una pregunta que me están haciendo las redes sociales y ya no sé qué decir. Ya, digo. ¿Quiénes tienen tatuajes? Por favor, levante la mano. Yo. Dos. Richard. No, no, cero. No, cero tatuajes. ¿En dónde? Yo tengo dos tatuajes. ¿Dónde? Una en la espalda, que es así, es grande. Y otro que lo tengo aquí. Ay, gracias a Dios, él se crea, se hiciera otra cosa. ¿Dónde? Yo tengo acá un tatuaje. ¿Ya? Con su lojo. Y aquí tengo otro tatuaje. Bueno. Y no se mueva porque enseguida vamos a estar con la precisión, ¿qué dice? La impresión también del señor Carlos Mesa, candidato a la presidencia, sobre el tema político del cual estamos hablando todos, ¿no? Bueno, cerremos el diseño, chicos. Bueno, pues, esto va a ver, a poco, vamos a decir, a todo el país que ha terminado con mucho corazón nuestro desayuno en tan solo... ¡Cinco minutos! Quédate con nosotros, este es el día. Besos de tu boca, de tu dulce boca, que me enseñaron a comprender.